Bienvenidos a un nuevo vídeo, somos eFootball y tenemos esta semana nuevo evento, Serie A, dentro vídeo. Bueno, aquí tenemos el nuevo evento, esta vez le toca a la Serie A y vamos a ver de qué consta y si nos ofrece alguna novedad o no. Bueno, aquí tenemos Serie A Team, en este evento podrás usar clubes de la Serie A, elige tu club favorito y llévalo a lo más alto. Y bueno, para participar vamos a ver los detalles y ojito porque el evento acaba en dos días, ojito que el evento ya no dura tanto. El evento va a acabar este miércoles, así que rapiditos, detalles, vamos a ver, en este evento podrás usar clubes de la Serie A. Tipo de evento, evento de desafío, igual que los demás, calendario del 29 al 2, recuerden que acaba el día 2 de diciembre. Con condiciones para terminar, desafío 1, gana una vez en un número máximo de 5 partidos. Cuando acabes ese, es decir, cuando ganes un partido, habrá que jugar desafío 2, que tendrás que ganar 2 veces en 5 partidos. Si consigues ganar 2 veces de 5, volverás a intentarlo en el desafío número 3, donde vas a ganar 3 veces, donde debes de ganar 3 veces en un máximo de 5 partidos. Ese es un poquito más complejo. Las recompensas, las mismas, la primera vez 10.000, la segunda vez 500. Igual en todos, por lo tanto, como digo siempre, cuando hagas todos los eventos, dedícate a jugar el evento 1, porque cada vez que ganes un partido, ganarás 500 gps. Y bueno, aquí las notas las de siempre, ellos se reservan la total libertad de hacer lo que le dan la gana. Bueno, pues, como digo, muy triste, muy triste que seguimos con los mismos eventos, las mismas formas. Cuando te elijas un partido, vamos a ver si podemos cambiar de equipo, parece ser que eso tampoco. Vamos a hacer como que participamos, a ver si vamos a elegir algún equipo y vamos a ver qué mensaje nos da. A ver si podemos cambiar de equipo, que es algo que llevamos pidiendo mucho tiempo y parece que aún no se deciden a darlo. Me elige un equipo para este evento y ahí lo tienes, ten en cuenta que no podrás cambiar de equipo durante todo el evento. Bueno, pues nada, Serie A, pocos días, demos caña, hagamos el evento completo y a ver qué nos ofrecen. Tenemos que pedirle a Konami mucho más, tenemos que pedirle mucho más, porque aún de aquí a primavera no podemos estar con tres partidos semanales. Bueno chicos, espero que os haya servido la información, como siempre, somos eFútbol, salud para todos y hasta el próximo vídeo.